Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Scorpio, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 3 al 9 de enero. Esto para su luna ascendente y Venus en Scorpio. Y si eres la personita especial de Scorpio y estás acá queriendo saber de él. Dulzura, si yo digo Scorpio, tu persona X, pero fue Scorpio hacia ti. Solo voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que estás acá preguntando por Scorpio. También te quiero recordar que es una tirada general. Si quieres una privada conmigo, pues debajo del video está mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto, Scorpio, te daré toda la información que necesite sobre esta tirada, Dulzura. Cómo la realizo, los precios, todo, Scorpio. Scorpio, el número que te salió a ti, Dulzura. Hay un mensaje acá para ti. Y recuerda que es a través de tu intuición que te lo van a entregar. El número 4, 4, 4. También estoy alcanzando a ver el signo de Géminis, signo de Capricornio. Y la letra Y, el número 1, Scorpio, y el número 777 para los escorpiones que les resuene. Vamos a ver el ángel que los va a acompañar a ustedes en esta semana, Scorpio. Guau, Chamuel y debajo del mazo, Gabriel. Chamuel, Dulzura, es el ángel del amor. El ángel que nos trae equilibrio en nuestra vida amorosa. Él nos ayuda a sanar nuestro chakra corazón. Y el mensaje que nos quiere entregar el alcance Chamuel para ti, Scorpio, a través del oráculo de mensaje de los ángeles. Este mensaje te lo quiere dar Chamuel y Gabriel. Guau, Aurora y debajo del mazo, Gracia y Antonieta. Vamos a ver lo que te quiere decir Chamuel a través de Gracia y Antonieta. Para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona. Escucha a esa otra persona lo que tenga que decir antes de tomar una decisión. Y a través de Aurora, ahora mismo vuela alto y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas. Pero no desciendas, porque tu ejemplo pronto les inspirará, Scorpio. Ya lo sabe, mi amor. A esas personas que le está causando agobio el verte tan triunfante, dulzura. No le desmente y sigues adelante, porque serás el ejemplo a seguir de esas personas. En un pasado cercano, energía de la personita especial de Scorpio hacia Scorpio. En este momento, ¿qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¿Qué hará? Y que entra a la vida de esta persona, no quiera él o ella o no. Cierre de ciclo, Scorpio. Tu persona especial está en un cierre de ciclo, mi amor. ¿Dónde está? O viene un cierre de ciclo en la vida de tu persona especial. No importa cuánto se defienda de esto. No importa cuánto niegue hacer este cambio. Esto es sí o sí. En un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti. Y bueno, no te puedes soltar. No importa cuán larga sea la espera. Esta persona no te puede soltar. Cuánto te haya puesto a esperar. No importa cuánto lo haya negado, te haya negado a ti. Esta persona no te puede soltar. Esta persona está casada. Y la verdad es, como te lo dije ahorita, él o ella está en conflicto. Es como si no pudiera hacerlo cambio o no quisiera hacer los cambios que él tiene que hacer, ella tiene que hacer para comunicarse contigo. Ustedes dos tenían una relación diamante de amigo con derecho. Me dijeron con este siete de oro, no importa cuánto te haya hecho esperar. No importa cuánto él o ella haya postergado esto. Tal vez pensó, mientras más lejos tengo a Scorpio, mientras más distancia pongo a Scorpio, mientras más hago esperar a Scorpio, no puedo soltarlo. Tal vez esta persona pensó que sí lo iba a poder hacer, pero no. No, es como, llamo a Scorpio, me comunico a Scorpio, no, ahora no, mejor espero, mejor espero, ya le soltaré, ya soltaré esta idea de llamarle, de comunicarme, de verle, ya lo soltaré. Y no, no ha podido. Es lo que siento con este mensaje y no lo voy a cambiar. No es que esta persona está cansada de esperarte, tú estás cansada. No, él o ella simplemente quiso alargar más y más, postergando las ganas de verte, de comunicarse contigo. No ha podido soltar eso. Esta persona sigue con el deseo de verte, con el deseo de comunicarse contigo. Pero este hombre, esta mujer, está casado, está casada. Y sabe, mi amor, que tiene que tomar una decisión. Esta persona sabe que tiene que ir a tu vida de una manera equilibrada. Yo no sé si se lo dejaste en claro. Si ya tuviste una relación de amante, de amigo con derecho y le dijiste a esa persona, ya no más. Y él o ella sabe, mi amor, que para ir hacia ti, es la estrella. Esta persona tiene que venir con un equilibrio en su vida. Esta persona tiene que soltar a alguien, separarse de alguien, para poder realizar ese sueño contigo. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¿Qué solo jugó contigo? Te lo dije ya, aquí hubo una relación de amante, de amigo con derecho. Y lo que trajo el parón fue que se acabó. Ya no seré más tu amante, ya no seré tu amiguita, ya no entrarás y saldrás de mi vida cuantas veces a ti te dé la gana. Por eso él o ella, mi amor, sabe lo que tiene que hacer para poder estar contigo. Y lo posterga, y lo alarga, más y más. ¿Pero con qué? Con la esperanza de que te voy a soltar, de que sé que te voy a dejar atrás. Se me cayó una carta, le voy a poner pausa para... Vengo ahora. Estoy de vuelta contigo. Dos de oro. Y cinco de espada. Que me avalan el mensaje que te acabo de entregar. Él o ella tiene que tomar una decisión para poder venir de una manera equilibrada hacia ti. Tiene que dejar algo atrás. Esta persona sabe que no se puede comunicar contigo sin haber tomado una decisión. No sé, es que siento que se lo dejaste muy en claro, Scorpio. Y él o ella lo sabe. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. La unión que esta persona tiene con su pasado. O sea, esto no es de ahora. Aquí hay una unión donde cosas, algo material tiene que ver de por medio. No sé si es que tu persona especial trabaja con esta persona. Tiene un contrato de trabajo con esta persona. Tienen un negocio mutuo. Pero aquí hay hijos. Y una estabilidad económica con la persona que él o ella está. Y por eso esa persona, mi amor, no se puede quedar en tu vida. Por eso esa persona, Scorpio, lo único que te puede dar en este momento es una relación. De amantes, de amigo con derecho. Yo llego, pero no me puedo quedar contigo. Eso es el caballo de espada. Yo entro, pero me vuelvo a ir. Todavía él o ella no está listo, lista para tomar una decisión. Sabe que la tiene que tomar, pero no lo está. No lo está. Esta persona tiene una relación muy estable con alguien. En el sentido, hay hijos de por medio. Y cosas que tienen que ver con dinero. Vamos a ver los sentimientos tuyos por esta persona, Scorpio. Sentimiento de Scorpio por su persona especial. Tú no le vas a aceptar. No. Yo sabía. Que tienen que sanar a Scorpio y su persona especial. Tú lo quieres todo y se lo dejaste muy claro a esta persona. Y conclusión de la tirada. Debajo del mazo. El siete de copa. ¿Sabes qué, Scorpio? Te vienen oportunidades en el amor. Te vienen oportunidades, Scorpio, en el amor. ¡Wow! Prepárate, mi vida. Acláreme ese cinco de espada. Ay, por Dios. Yo sabía que habías sido tú. Yo sabía. Tú no le vas a aceptar. Si fuiste el amante de esta persona. O el amante de esta persona. Hombre o mujer, no importa. Tú no le vas a aceptar. Tú le dejaste muy claro. Todo o nada. Todo o nada. Y la rueda. La rueda. Aquí vienen cambios. Cambios que te van a traer. No una oportunidad. Varias oportunidades donde tú vas a decidir. Te va a tocar tomar una decisión, Scorpio. Prepárate. Entre tu pasado y lo que viene para ti. Lo que está en camino para ti. Sentimientos tuyos por esta persona. Tú te cansaste de luchar. Tú te cansaste de esperar. Tú te cansaste de dar, 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 dar. Y no recibir nada a cambio. Y le dijiste a esta persona. Todo o nada. La copa que yo te entregue a ti. Te la entrego llena. Si tú no me la vas a devolver. No quiero nada. Te fuiste. Te fuiste. Y esta persona sabe que tú no le vas a aceptar. Al menos que no sea con este dos de copa. ¿Qué tienen que sanar? Que esta persona, mi amor, dejó que te fuera. Lo que esta persona, mi amor, está protegiendo tiene que ver con algo de su economía. Puede ser que tenga que ver con sus hijos esta economía. Puede ser que tal vez lo estén chatajeando o sencillamente él o ella se diga, me sale más económico quedarme acá y mantener a mi hijo. Si me divorcio, si me voy de mi matrimonio, me va a salir mucho más caro. Pero este hombre, esta mujer, lo que está protegiendo donde está, tiene que ver con lo económico, Scorpio. Conclusión de la tirada. Él o ella tiene la fuerza para venir hacia ti. Pero créeme que lo que te va a proponer es lo mismo que te ha propuesto hasta ahora. Lo que te ha dado hasta ahora. ¿Por qué? Porque esta persona se siente sola donde está. Tendrá un matrimonio, tendrá una familia, pero se siente solo, sola donde está. Pero lamentablemente, para él, para ella, tú vas a estar conociendo a alguien. Y te va a tocar tomar la decisión. Si vuelve con esta persona o te quedas con la persona nueva que va a entrar a tu vida. Porque él o ella te busca, no porque te vaya a dar lo que tú quieres, sino porque se siente solo, sola donde él o ella está. Lamento mucho darte este mensaje, Scorpio. ¿Quieres volver con él, con ella? Es tu decisión. Es tu decisión. Pero te va a tocar a ti el ego. Entre lo nuevo o lo viejo, el pasado que viene. Pero igual. Vamos a ver qué mensaje te quieren entregar los ángeles a través del oráculo de cristales y ángel. Y esta que quiere salir. Debajo del mazo, piedra de luna, intuición agudizada. Procura ser especialmente consciente de tu saber interior, porque puedes fiarte de él. Sea mi amor. Te van a estar enviando las señales, Scorpio. Y de por sí, eres un signo muy intuitivo, Scorpio. Pero está en ti confiar en ella. Eres un signo de agua, recuerda eso. Las dos, los dos cristales que te dieron, diamante y apatita. Vamos a ver qué mensaje viene ahí para ti. Wow. Conocimiento divino. Cierra los ojos y concéntrate en la respiración. Siente la paz dentro de ti. Más allá de tu pensamiento reside tu verdad. Tu yo auténtico, que es el amor eterno. Qué bonito, Scorpio. Perdón. Vamos a ver qué te querrán decir con esta carta de perdón. Es increíble. O sea, Scorpio, perdona y aprende de todo esto, mi amor. Para ti, esa persona no es el momento. No es el momento para ustedes dos, Scorpio. Esta persona tiene una familia. Y él o ella no piensa dejarla en este momento. No por ahora. Vas a conocer a alguien. Vas a conocer a alguien. Y esta persona, sí, te va a ofrecer lo que esta persona no puede darte a mi amor. Al menos no ahora. Vámonos con los cristales. Diamante. Vamos a ver qué te quieren decir con esta piedra tan hermosa. Reconocer tu propio valor. Eres la gema más preciosa de Dios. La creta. Increíble. Eres esto. Eres un diamante, Scorpio. Y es lo que te está pasando. Ya reconoces lo que vales. Por esto no te vas a conformar. Por eso le dijiste a esta persona. Yo no merezco el yo estar te dando esta copa llena. Y que tú me la estés devolviendo vacía. Yo no merezco esto. Yo merezco más. Y te fuiste. Y Dios te lo dice acá una vez más. Apatita. Vamos a ver qué te dicen acá con esta piedra. Progreso. No perfección, Scorpio. No te compares con los demás. Ni te juzgue. Céntrate por el contrario en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado, Scorpio. Esta persona no está contigo ni te eligió a ti. No porque tú, mi amor, sea menos que la persona con quien ella está. Sencillamente, dulzura, no es el momento para ustedes dos. Y el pequeño oráculo de amor, sanación, te dice, dulzura, deja el pasado atrás. Aclara tu corazón y tu espíritu con la fuerza del perdón. O sea, perdona y sigue adelante. Aprende de todo esto. Sencillamente, esto todavía no está destinado para ti. Mi hijo llegó y estoy atenta. ¿Por qué que viene y me sorprende de una manera y me asusta? No tienes que preocuparte de nada. Te dicen que sí. Alegría, deja que tu espíritu juvenil cante de la alegría. Vas a ser feliz. Vas a tener ese amor. Vas a tener este dos de copa, Scorpio. No con esa persona. No ahora con esa persona. No ahora. Tal vez, si ustedes dos están destinados, todo se va a alinear. Pero por ahora no. Pero créeme que va a llegar la oportunidad de tu ser feliz, de tener ese dos de copa. Pero esto va a depender de ti, dulzura. De abrazarlo. Porque esta persona que viene, sí te va a dar lo que tú te mereces, Scorpio. Vamos a ver qué te diría tu persona especial si pudiera en este momento. Qué te diría tu persona especial si pudiera en este momento. Mi corazón sanó desde que te conocí. Eso te diría esta persona en este momento si pudiera. O sea, él o ella, mi amor, sabe y tiene muy claro que no ha tenido un amor como el tuyo, ni donde está, ni antes de estar donde él o ella está. Eres un diamante y esta persona lo sabe. Scorpio, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. Scorpio, recuerda que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video estará mi número de teléfono. Envíame un mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas. Pero esta dulzura es general. Los precios como la realizo, todo. También, mi amor, te invito a que te suscribas al canal y le piques a la campanita para que sigas recibiendo mi video. Si te gustó, dale like, comparte. Te quiero un chorro, Scorpio. Bye, dulzura.